Buenas noches amigos de lo que hacen de nosotros. Estamos con el último latino. Última noche con Juanín. Una silla muy fuerte. Tres meses. Ya hay luego de más atrás. este importante si mira si no no estemos ni a la mala suerte he perdido como gente de categoría y es que ya lo tengo son de la policía bueno, digo, bueno, gracias a todos, no sé si necesitas pero pues a través de un poquito y vamos a tener que arreglar a este muchacho, es bueno va empezando, lleva buen camino y si a su técnico no sabe que no debe de correr que no debe de correr la tercera y más o menos en este 2018 muchas de acuestas y las tres van a marcar definitivamente definitivamente digo refíndido yo refiero a la gente con nuestro guantalejo de la vida con un área y la experiencia digo yo lo iba a ver pero pues ahorita siento que llevo la ventaja siento que llevo la ventaja y vamos a tener que callar boca pues la mejor que nos va a tener desde 15 días sería como si sería la pero ya de veras muchas gracias muchas gracias nos vemos en 15 días estamos bien gracias gracias